a ver un derrumbe pasando lomas la curva de lomas de san juan derrumbe medio grande piedras gigantes están aquí atravesadas no hay paso ni para acapulco ni para el 30 está completamente cerrado el paso ven aquí gente trabajando para ver si se puede dar paso pero hay piedras gigantes que solamente con maquinaria se van a poder quitar buenos días